En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, os aseguro, Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, También vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor Siéntense un momentito, queridos hermanos. Jesús nos ha dicho en el Evangelio Que más fácil es que un camello entre Por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos. En las ciudades judías Habían bastantes muros Y las puertas Se llamaban agujas Eran estrechas Y si un camello estaba muy cargado Les pregunto, ¿entraba o no entraba por esa puerta en forma de aguja? No entraba ¿Qué había que hacer? Descargar Si nosotros queremos ir al cielo No podemos estar aferrados a las cosas materiales Quien se encuentra aferrado a las cosas materiales Desplaza a Dios del primer lugar de su vida Hoy estamos celebrando la memoria de un santo Que fue rico ¿De quién estoy hablando? San Bernardo Él fue rico Vivía en un castillo De una familia Noble Pero lo dejó todo para seguir a Cristo Hemos escuchado en el Evangelio de hoy Como Pedro Muy humano Le dice a Jesús Señor Y a nosotros que lo hemos dejado todo ¿Qué nos toca? Dinos el premio Y Jesús responde A quien deja casa Papá, mamá, hermanos Por mí Recibirá ya aquí Cien veces más Y además la vida Eterna Jesús es un buen pagador Pero nosotros no seguimos a Jesús por el premio Tenemos que seguir a Jesús por amor San Bernardo siguió a Jesús por amor No por conveniencia No por el premio Podría hablar mucho sobre San Bernardo Una figura extraordinaria Monje Fundador de varios monasterios Teólogo Místico Consejero de los papas Y escribió dos libros De los muchos Que escribió Que quisiera remarcar El primero es El tratado del amor a Dios Y ahí San Bernardo remarca Que lo que nos tiene que mover ¿Qué es? El amor a Dios Eso es lo que nos tiene que mover No hacemos las cosas por obligación Tenemos que hacerlas por amor a Dios Y así nos vamos a ir al cielo Y el segundo libro El comentario al cantar de los cantares Es un libro dirigido a la Virgen Todos los santos han sido recontra marianos Pero Uno de los santos Que más bonito Ha escrito sobre la Virgen Ha sido San Bernardo A San Bernardo se le atribuye O clemente O piadosa O dulce Virgen María Es una frase de San Bernardo Y decía San Bernardo Si rezas a la Virgen Serás Piadoso Si amas a la Virgen Serás Puro Si imitas a la Virgen Serás santo Hoy vamos a pedirle A San Bernardo Que nos ayude A dejarnos mover solo Por el amor a Dios Y también le pedimos hoy a San Bernardo Que nos ayude a ser recontra marianos A poner nuestra confianza en la Virgen Porque la Virgen nos ayuda a estar siempre con Jesús Que así sea Jesús nos ha dicho Que más fácil es que entre Un camello por el ojo de una aguja Que un rico entra al reino de los cielos La aguja era una puerta estrecha Estaban en los muros de las ciudades palestinas Y cuando un camello estaba muy cargado Había que descargar al camello para que entrara No estamos en el mundo para llenarnos de cosas Estamos en el mundo para amar a Dios San Bernardo siempre se preguntaba ¿Para qué estoy en el mundo? Y él preguntaba ¿Para comer? ¿Para beber? ¿Para llenarme de cosas? No, para amar a Dios Escribió un libro muy bonito El tratado del amor a Dios Lo que tiene que movernos es El amor a Dios Y San Bernardo estaba convencido Que la primera que nos lleva a Jesús ¿Quién es? La Virgen María Por eso San Bernardo Fue recontra mariano Escribió oraciones muy bonitas a la Virgen Y decía Si rezas a la Virgen Serás piadoso Si amas a la Virgen Serás puro Si imitas a la Virgen Serás santo Vamos a pedirle a la Virgen Nuestra Madre Que nos ayude Para que nos dejemos guiar siempre Por el amor a Jesucristo Nuestro Señor Dios te salve María Llenes de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús Dulce corazón de María San José El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Pueden ir en paz Un saludo de Dios Todopoderoso Cuando creces y el dominio de Dios Y al Espíritu Santo Con el pezcho de ustedes Y a la que le llamaba Amén Un poco de mi corazón Antes de no me elegí Borgarinos que se lejan de pedir Por caminos que se han dejado de venir Hoy vuelvo a un padre a recordar Cuantas cosas dirían de tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al rezar te sentías una luz Sonriendo desde el fútbol esperaba